Ahora, un momentito, después toma la pregunta, porque si no, se nos hace muy tarde. Bueno, esto tiene una historia larga, tan larga como los años que tenemos. Que por allí, por el 96, con alguien que tenía sensibilidad de la clase, que se llama Marta Marteini, que está acá, y con Pérez Esquivel hicimos la primera reunión sin conocer absolutamente nada de esa cosa, sino con la preocupación de que se iba a hacer la Cumbre Mundial de la Alimentación en Roma, que queríamos participar, que queríamos aprender, y queríamos hacer lo que un poco parece una consigna en algún lado. Queremos alimentos de calidad para el campo de la ciudad. Esa es una hermosa consigna que tendríamos que hacer. De entonces para acá fuimos a la Cumbre, ahí aprendimos el tema y el concepto que por primera vez instaló la campesina, que es el de la soberanía alimentaria. Y yo creo que ha sido muy inteligente la organización de esta reunión. En primer lugar, porque esta puerta, y esta obra, la dimos por prepotección del trabajo. Sinceramente, porque la primera vez que hablamos con el becano, nos quiso vender el paquete de comida para pobres y comida para niños. Y que la universidad estaba empeñada y haciendo investigación para hacer un paquete de comida que salga a 8 pesos, y si no nos dijeron el valor, para que vayan los comedores escolares y para que vayan los peleados. Nosotros nos espantamos que estaba junto con dos estudiantes. Y les dije, su idea no es original. Ese proyecto ya fue a Cámara de Diputados y fue rechazado. Es más, ese es el proyecto que a partir del 2001-2002 se está aplicando en las provincias de nuestro país, en los comedores escolares, a través de una empresa que se hizo surreal en corriente. Y como acá ya se habló mucho de la ética, nosotros tenemos que recordar y tener presente a esos profesionales que les llamamos de la puerta tiratoria, que hoy asesoran al gobierno, mañana defienden los intereses en la empresa, y van a vienen y van a vienen, y lo único que les interesa es el lucro, la ganancia y no la salud de la locura. De entonces para ahora empezamos a caminar. Y nos agarró la crisis del 2001-2002 y nos encontramos con la gente del Grupo de Reflexión Rural, los creadores de esta consigui para la comunidad. Discutimos duramente con la organización llamada Cáritas, que intentó meternos las hojas solidarias de Prepo, y que de Prepo también la comunidad educativa se la tiró con las propias narices de Bucsí, se la tiró en la Plaza Independencia del Comán. Entonces, en el caminar que se hace Camino Natal, llegamos a esta espacienta. Y acá nos encontramos con otra cosa, que los que hablaban de estas cosas estaban en el taladro. Y logramos, el año pasado, lograr que, por lo menos no lo sabíamos, pero que Andrés se le estuviera en esta casa, de donde habían sido rechazados sus hijos. En homenaje a Andrés, en homenaje a todos los pensadores que estamos atentos a recibiendo, es que creemos que esto se tiene que multiplicar por miles de cada persona de nuestra paz. y no es una reunión programada por inteligencia, porque hasta ahora estuvimos haciendo diagnósticos de situación. Ha llegado el momento de decir que tenemos que poner la comida sobre la mesa. Y ya no es la preocupación si tiene soja o no soja. Creo que Damián acaba de demostrar que nos estamos envenenando, nos están envenenando, y en la medida que nosotros no tomemos el toro por la sasta, otro gallo va a tener que cantar en el pecho. Vamos acá, esta es la imagen que hemos adoptado desde la cátedra también, desde el 2008, son las campañas de pares de fidelidad, no de pares de fidelidad. Entonces, nosotros no paro de hablar. El Ecuador que inscribe en su constitución el derecho a la soberanía alimentaria. Entonces nos planteamos... ¿Dónde tengo que aportar? ¿Dónde tengo que aportar? ¿Dónde tengo que aportar? Sí, por favor. No, no, no. Sí, por favor. Ahora, no, no, no. Entonces nosotros nos encontramos permanentemente con las mútuas de fidelidad. ¿Qué estamos adquiriendo? ¿Mayores conocimientos? Estamos dejando de lado los conocimientos ancestrales de fidelidad, como que eso está de mal, y entonces estamos yendo al mundo de desarrollo para que nos cuestionemos y digamos qué es el mundo de desarrollo. El mundo de desarrollo es el que quiere que nosotros sigamos un desarrollado para seguir acumulando ganancias, de hacer que el 1% del planeta tenga que atapar el 48% de la riqueza, mientras el resto, estas protestas que hace pocos años se levantaron, somos de los 99%. Somos de los 99%. Es la que no vamos a poder votar de la misma manera. Adelante. Adelante. ¿Ya estamos? Estamos. Entonces nosotros asistimos a una situación en el mundo que se da esta paradoja mientras que tenemos la mitad con hambriento, la otra mitad la tenemos con exceso de alimentación. Soledad Barruti fue la periodista inteligente que en lugar que nos superó a nosotros que vivimos hablando de la malnutrición. Ella dijo somos los malconidos. Acá estamos, somos los malconidos. Yo quiero aclarar que se habla tanto de la ética y eso me resuena muchísimo que yo no pertenezco a ninguna sociedad científica a la que identificamos como identificamos en la cátedra de la sociedad argentina de negocios. Entonces adelante con eso vamos a decir estas cosas que vamos a decir. Adelante. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Lo que determina y lo que sucede en el mundo con el problema de la alimentación, con el problema de la vida, son estas cuestiones. La concentración económica y transnacionalizada del mercado, el acaparamiento de la propiedad de la tierra, la especulación, el aumento de la demanda de alimentos, el cambio climático, la sustitución de cultivos por los monocultivos, esto de ir a Entre Ríos y que nos digan que se están levantando los hídricos para plantar arándanos como si estuviéramos los arándanos todos los días encima de nuestra mesa y encima también fumigados con bifosados. Bueno, con la menor biodiversidad del desarrollo biotecnológico, la producción de agro combustibles, la urbanización y el asignamiento urbano. Todo este combo tiene que ver con lo que nos pasa en el desarrollo de nuestra vida y de la vida del planeta. Todo este combo sucede en el mundo pero sucede en la región y sucede en nuestro país. Entonces, eso hace que nos hayan convertido el mundo en una timba donde veamos dónde se refugía y en este momento luego de los fracasos a niveles financieros y especulativos lo que se llamó el punto com o la especulación y la unión y la unión y entonces nos refugiamos en los alimentos por aquello que ya decíamos en el 96 el alimento no es una mercancía no puedes tener cotización en bolsa no puede ser utilizado como herramienta de dominio de los pueblos. Sin embargo, un premio Nobel de la Paz llamado Kissinger dijo que dominar los alimentos significa dominar la vida de los pueblos. Y acá tenemos nosotros que cuando hablamos del problema de la soberanía alimentaria estamos diciendo que es la garantía para algo que nos va a garantizar la seguridad y el derecho a la alimentación. yo no pude estar en la inauguración porque estuve en la inauguración del Congreso de la Nación Segurada y Saludable en Santa Fe donde repetí parte de este discurso adoptado al distrito público por supuesto y por supuesto también me salieron y saltaron para decirme que alguna de las cosas que yo decía era no respetar el CODE no respetar las resoluciones de los organismos internacionales y demás. y me acordé que en la larga vida del profesional que tengo durante varias décadas usamos la pirámide alimentaria para decir la guía alimentaria de qué tiene que comer. Recién hace poco nos enteramos que la base de la pirámide alimentaria que hoy en Estados Unidos la hace responsable de la obesidad de su población estuvo condicionado por la presión y el lobby que ejercieron las cintas de la vida. Y yo voy a respetar algunas de las cosas que dijimos antes de la puerta giratoria. Adelante entonces para saber que cuando hablamos de soberanía alimentaria estamos hablando de todo. Fíjense en el acceso a los recursos productivos en el cambio climático el sistema impositivo la vivienda la educación la salud. ¿Dónde sucede la combinación debe sucedería suceder la combinación de estos tres elementos? Fundamentalmente la presencia del Estado docente es un Estado presente. Entonces el Estado tiene que jugar su rol indelegable del control y de la regulación de la alimentación de su población porque no es la alimentación es la vida es la salud es la educación con un mercado medio presente medio presente por eso lo pusimos chiquitito ahí pero al mismo tiempo con el control y la participación popular así como estamos viviendo en esta lucha que estamos desarrollando en los pueblos comunes. Nosotros tenemos que controlar la gestión desde el municipio hasta el hospital y desde el hospital hasta las universidades. Si no hacemos esta combinación realmente van a seguir decidiendo por nosotros. Adelante. y entonces tenemos que esto que decíamos en el mundo sucede esto son 10 las empresas dueñas del comercio de la distribución de los alimentos porque hasta ahora hablamos de todo el paquete de toda la problemática de todas las enfermedades de todas las fuentes de contaminación pero ¿dónde van? Van a los alimentos los alimentos vienen a través y ellos nos demuestran y nos enseñan que a ustedes no hace falta que abren esto es una frase muy remanida mía más que el santiagueño básico que abro yo pero de hambre no debíamos ni en la India ni en el Japón ni en Israel ni en Egipto porque seguro que alguna de estas más se van a estar acá. Acá nosotros estamos bastante invadiditos y cuando empiezan a perder cuando empiecen a perder sus negocios va a suceder lo que hace su inmóvil. La campaña hoy dicen las organizaciones internacionales para resolver el problema de esa alimentación que hoy tenemos industrializada tiene que ser tomada como la campaña que trataba. Entonces empresas apintonadas como Filipe Mori ¿qué hacen? Empiezan a comprar empresas alimentarias. Adelante. Bueno, ahí. ¿Cómo se produce la concentración monocónica? A mí me parece que este artículo de Nip Saber que encontré en Maquina 12 me ayudó muchísimo a comprender algunas cosas. ¿Cómo actúan? Actúan en primer lugar ofreciendo los paquetes del desarrollo a veces que preguntamos qué es el desarrollo. La tecnología le avanzaba, la tecnología de un. Pero resulta que nos encontramos que nosotros no tenemos plata para aquí. Y entonces viene el álbum de lo externo. ¿Verdad? Acompañado. Y entonces de esa manera entran y tienen acceso para recuperar lo invertido a los bienes naturales. Ahí dice recurso, cambiamos de término. A los bienes de la tierra, a los laos, a los ríos, a los puertos, a las montañas, a nuestros glaciales. Y se apropian y se van apropiando progresivamente de ellos. Pero necesitan la ilusión y la difusión ¿cómo se hace? A través del control de los medios de comunicación. Estas son asociaciones que se están dando y que terminan y terminan en esto que decimos de ocupaciones preventivas. Son las guerras que se están desarrollando allá en el oriente pero que pueden venir acá también cuando estén arrinconados en un lado por el otro. Es la guerra por el petróleo, va a ser la guerra por el agua, en la guerra por la tierra. 200.000 hectáreas se querían llevar en Emiratos Árabes en Chaco, los Emiratos Árabes en Chaco para producir para ellos. 300.000 en Río Negro provincia centrícola para producir soja para ellos, los chinos. Entonces, bueno, estos son los problemas que al mismo tiempo muestran el grado de concentración y de entrelajamiento entre las petróleas, las alimentos, quizás las motos motrices, las naturales agrícolas. Ahí faltan las farmacéuticas porque hablar de alimentación, el desarrollo, la concentración monopólica de los alimentos tenemos que hablar de las empresas farmacéuticas porque generalmente nosotros a Monsanto no lo conocimos por el glifosato, lo conocimos por el edulcorante, lo conocimos por los medicamentos. Así conocimos muchas de estas empresas que allí están y que son farmacéuticas, alimenticias, automotrices, al de la mano. Entonces, seguimos pensando en esto que decía la asociación cuando vemos cuáles son las empresas de las semillas pero que Ana ya también lo dio, también están combinadas adelante. Con las semilleras son las farmacéuticas, las farmacéuticas son las alimentarias. Y acá también a que hoy conocí que hablábamos del cambio climático que se lo pone como en un estante y como un compartimento estalto y realmente se señala y lo señala Granín con mucha altura, digamos, que el 50% de los cambios climáticos devienen o derivan del modelo productivo capitalista salvaje de extracción. Adelante. Y bueno, esto sucedió en la campaña electoral, amigos. De esto nadie habló y fuimos a votar en medio de las tormentas y de las inundaciones. Pero hasta ese momento ninguno de los partidos había dicho cual sea, lo siguen sin decir, de la opción. Pero entonces hay esta nota de colegas y de entrevistas a los escólogos donde dicen por primera vez que la culpa es de la extensión de la proteína agrícola de los canales y de aquí. Y esta es otra cosa que hoy decía uno de los colegas cuando dijo amontonaron dos millones de cabezas de vacas en diez años. Dos millones en las islas del Delta. Entonces nos pasamos peleándonos por las vacas, por los cantos y cerrados, por los campos de soja, que es una lucha que dan. Pero que la vamos a ganar. ¡Ahora! Relativamente a que el hambre no era un problema de protección sino que era un problema de riesgo a empleo, que era un problema de precios justos, que era un problema de capacidad y de calidad salaria. A mí me gusta poner siempre este gráfico que muestra que en la crisis del 2001 o del 2002 nos vemos a pique realmente. Entonces, porque toda esta oposición no se nos dio y tuvimos que pelear duramente para poder salir de ahí y ahora tenemos estos tiempos. Pero, se desarrollaron políticas inclusivas que están ahí pero que están demostrando hoy que no es suficiente, que hay que profundizar y que hay que avanzar más al lado. Y entonces esto lo dio Ana, lo pasamos, ciudad, esto es lo que importa. Yo me acuerdo que cuando se discutía hace unos cuantos años y hoy lo se citaba en ese trabajo de la cumbre de la tierra, se decía que estábamos disputando nuestros estómagos con el estómago de los automóviles. Es más, lo estamos discutiendo con el estómago de los animales. Y cuando hablamos de que producimos 40 para 40 millones, 400 millones, qué sé yo, decimos para nosotros solo no, para los animales y para los tanques de los automóviles y el combustible. Esto me da un mecanismo perverso que es la transformación del alimento en combustible. La disputa por la tierra de la misma manera que en los barrios donde teníamos las quintas y las chacras, estamos poniendo los tanques y cada vez vamos a localizar nuestra posibilidad de abastecimiento fresco. Adelante. ¿Nos paramos ahí? No. Ah. ¿Qué producimos? Acá está lo que producimos. Producimos comodities y cada vez producimos menos arroz, menos azúcar, menos carne, menos trigo. Ahí hay unos gráficos que tenemos de cómo varió desde el 30 a el 35% el concentaje de cosecha de trigo varió hacia el 10 o 11% que a veces no nos alcanza ni para cubrir y tener la disponibilidad alimentaria de la sección. ¿Beneficio de quién? De quien teníamos el 20% y hoy tiene el 60% de la producción para producir algo que es para alimentar el ganado y producir carne en otros huevos. Adelante. Bueno, yo me hice esta sorpresa. Creí que Santa Fe era la que ganaba la partida. Parece que no. Es Córdoba. No por nada me dieron la dieta alimentada. Se pelea entre la soja y el carne. ¿Verdad? De la especulación inmobiliaria y alimentaria. Adelante. Sigamos pensando en las cuestiones de la soja y poniendo leyes que se promulgan que son lo que son. Como la ley de bosques. Y seguimos talando y perdiendo los ojos. Los brasileños me enseñaron que no basta con promulgar la ley. Hace falta que todos nos apropiemos de la ley que muéstrale y que peleemos por ella y por qué se cumpla. Y entonces salió esta historia. Esta historia que no era para tanto la invasión extranjera. Quien se solamente el 6% del promedio. Yo estoy segura que alguien se quedó con la tres cuartas corto parte del pozo que por promedio me tocaba a mí. Algunos de ustedes se me comió. Porque el promedio dice el 6% pero miren el arcúfero guaraní. Más de 30. Miren la cordillera como estamos. Entonces ¿de qué se trata? De que al mismo tiempo que promulgamos esta ley no dijimos una sola palabra de millón de hectáreas de Béneto de toda la concentración de la tierra la extranjera y de la nuestra de la nuestra digamos y a nosotros que sí estaba con anterioridad porque no tenía vigencia para antes. Pero hoy lo hablábamos con la mía uruguaya que anda por ahí. Nosotros también fuimos a invadir para cultivar soja uruguay y los brasileños en paraguay. Así que bueno no es el imperialismo ya que nosotros también jugamos de peones en esta partida de la que veré. Adelante. Adelante. Bueno, de lo que está en crisis y lo que estamos constonando desde el principio es el modelo productivo. Y el modelo productivo que hace esta asociación que yo decía alimenticia y farmacéutica y acá estamos abandonamos los cerdos y tenemos la gripe porcina. Y después nos vacunan por millones los mismos laboratorios que abandonaron los cerdos pero que son los medios la vacuna. Y esto pasa con la vaca loca pasa con los pollos con la gripe aria pasa con este modelo productivo que tiene realmente un mecanismo realmente perverso. Y entonces este modelo productivo hace que produzcamos también los alimentos transgénicos que se cultivan y está como lo decían acá en varias intervenciones alimentos transgénicos se cultivan en la América. El algodón también acá como también se señaló pero en la China y en la India no se producen de esta manera y en España solamente en cierta y el talla cultivadas porque están prohibidas en Europa. ¿Por qué será? Ellos son dependientes de nosotros. Entonces lo que se produce en España es la soja forrajera que es igual a la esta pero allá se la dan a la humana. Acá nosotros la tenemos presente aquí en los más de 10 productos que están en la bóndola del supermercado a través de desistina de soja a través de jarabe de maíz de alta frutosa es decir a través de todo lo que suponemos que vendemos de las pocas etiquetas que hay. Adelante ¿Estamos? Otra de las perversiones del modelo es la fabricación de los agrocombustibles. Acá también disputamos el terreno disputamos de la tierra para los alimentos y estamos produciendo como decimos nosotros esta disputa con los automóviles. ¿Sabes? Claro que no me voy a referir la otra parte del modelo perverso es la dependencia externa y la producción con agrotóxicos porque hace un día que estamos hablando de esto y si entramos en este terreno ustedes no me van a poder aguantar por nada pero entonces sí este es un tema que cuando se habla de soberanía alimentaria tampoco se habla o cuando se habla de los gigantanos mucho lo decimos de distinta manera pero no decimos quién es que está detrás por eso en el orden internacional se habla del cambio climático de los combustibles y se habla de la especulación ¿alguien escuchó hablar de la especulación para la costa de los alimentos? no salimos con el plan de precios cuidados lo puse en rojo porque nuestra cátedra se expirió y oh sorpresa nos llamaron todos los medios Daniel nos llamó también los medios porque nos atrevimos a cuestionar nosotros dijimos que no se trataba de fijar el precio de 18 marcas de gaseosas inicialmente en los supermercados se trataba de que me fijen el precio de la naranja la lechuga y el tomate que yo tengo que combinar todos los días y que cada vez está menos a mi alcance de la distancia de la gente de esto lo que se trata porque tenemos que fijar los precios sí señor y el estado quiere decir sí señor pero pensando en la saco pensando que precios a un poquito o casi alguien le pone el precio máximo de la caca cola y el whisky no me va a entender no importa que el precio se rasca entonces adelante nosotros nos encontramos con estas realidades que en el mundo entero la variabilidad de los precios se da también y no se da tan como con el whisky como decía sino con la carne y los diarios no serían el aceite y el azúcar es decir con lo que forma parte de nuestra mesa es de la mesa de los demás de los demás pueblos del mundo ahí está la distancia si tenemos una inflación que también nosotros la tenemos como una inflación importada diríamos par de los no el todo adelante y esto lo dice Confederaciones Rurales de Argentina yo juro delante de ustedes que ellos no me escuchen que yo no lo inventé son ellos lo que dicen del productor al consumidor 1500% más el precio de la lechuga o de la naranja o de los lácteos ahora le bajaron el precio a los productores pero nos aumentaron a nosotros el precio a la gondola en el caso de la leche entonces nosotros tenemos productores pobres a los que se les paga poco y consumidores que cada vez van pagar más caro los productos y entonces tenemos un fenómeno inflacionario adelante que la vida que la vida está si es mucho o es poco las variantes son pocas no vamos a pelear mejor esto lo que sí nos importa si adelante es decir por qué la tenemos y viene de cómo está distribuida la cómo llega el alimento de nosotros quiénes son los que la distribuyen quiénes son los que la distribuyen y nos encontramos con esta realidad que la mayor parte del almacén negro y verdolero y carnicero son los que viven en el bar son el 51% de los que nos ofrecen la mercadería todos los clientes y solamente el 6% son los que llamamos los mercados o supermercados pero ellos se quedan con la taxada más grande el 86% de la distribución está en manos de los supermercados transnacionalizados como ustedes ya conocen adelante ¿estamos? sí este es nuestro mercado alimentario altamente concentrado altamente transnacionalizado yo ayer quise hacer una prueba pero ya no me dieron los tiempos de poner todas las etiquetas de todo un montón de cosas que supimos tener y que nos olvidamos el neochocolateado las cerealitas las gallecitas express las de perrabuzzi la de bagre noé canales ¿qué se hizo falta? todas ellas han sido chupadas y acá están acá están quienes concentran el 66% del comercio de la leche y la producción el pan el pan el pan ¿ustedes se creen que por casualidad las vías alimentarias no aparece mal el pancito francés que supimos con B ¿lo conocen? aparece el pan enrebanado ese que está industrializado que tiene mucha sal que tiene carácter y que tiene grasa ese que no debemos consumir por lo menos decimos hacer los consultorios privados pero después los ponemos para el público de otra manera las gallecitas el azúcar el azúcar 116% en un año la rentabilidad del edema que además está procesada por perocinos entonces basta con que lo diga o basta que asumamos esta realidad molino río de la plata se difondí 831% y no hay molino río de la plata en la yerba el aceite consumir en la yerba el dinero los jineos eso que consumimos todos los días está acá ¿a dónde tenemos que apuntar los precios fundeados? acá tenemos que apuntar no al aceleró el estilo adelante y entonces tenemos esto aunque sea rápido lo pasamos la concentración en los supermercados acá se denomina digamos carregura en diferencia de otros países y tenemos estas cinco grandes empresas y concentraciones distribuidas en todo el país en especial en las grandes ciudades adelante en las zonas pobres en las grandes ciudades esto es lo que mostró Damián a lo que nosotros nos sumamos porque el problema es en lo que comemos todos los días y sobre todo cuando destapamos esta olla y nosotros en la interna de la clase de la de la cátedra dijimos traigamos las muestras para llevársela a la gente hermosa de la plata o sea que está acá y está acá para ver que estamos comiendo una periodista encontró esta nota y la hizo pública y sacó con una convocatoria no parar unos metros de acosar y de decirnos que vamos a hacer y estamos envenenados y se creó todo un clima realmente difícil tuvimos que poner paño frío en este momento las 80 muestras están en manos de la gente del equipo de Damián de la gente de la plata y cuando tengan los resultados nos vamos a dar a conocer sin judicializar a nadie sino tomando los recaudos que debemos tomar seguramente adelante bueno esta nota anterior si esto nos muestra en la anterior de que mientras nosotros extendemos la frontera agrícola achicamos la disponibilidad de alimentos que representamos por otro lado de acuerdo a los estudios que se han realizado y estadísticas que tenemos no nos alcanzaría para comer las 5 porciones de fruto de verduras que tenemos la producción que hoy tenemos como tampoco nos alcanzaría la leche si asumimos la nueva gráfica que está saliendo en circulación de este momento para decir cuantas porciones o que debemos comer adelante entonces aparece esto esto que para nosotros es nuevo hasta hace poquitos días hubo una polémica alrededor del salmón de cómo se producía el salmón como no se producía y los nutricionistas algunos nutricionistas por supuesto salieron a decir que era muy rico el salmón en omega B es muy rico ahora cómo está producido eso no aprendimos a través de la cátedra estamos aprendiendo a través de este camino de la soberanía alimentaria estamos aprendiendo que no hay una especialidad en la nutrición sino que todos somos especialistas todos tenemos que asumar sumamos y a través del diálogo de saber como lo planteaba Ana Blanca tenemos que tomar el conocimiento de cuál es la realidad alimentaria y nuestras necesidades sobre este alimento y entonces aparece que empezamos a ver los alimentos de acuerdo a su modelo productivo y nos encontramos con los alimentos no procesados los más comunes los que tienen productos alimenticios que sufren un ligero por supuesto la pasteurización la refrigeración la jazón y demás pero nos encontramos con otros llamados comestibles que son los ultraprocesados y entonces aparece esta frase que es muy importante este concepto que el incremento la producción y consumo de los alimentos ultraprocesados es la fuerza principal del sistema alimentario no basta con que sean dueños de la semilla no basta con que sean dueños de la cultura no basta con que sean dueños de la cultura se han hecho dueños también de la cadena de comercialización para poder producir en gran escala para poder entonces supuestamente abaratar pero cambiar nuestro modelo de consumo en esta fe como está a través de las ayudas alimentarias las revoluciones de comida y demás cambiando el modelo ancestral de alimentación de los pueblos originarios y de nuestras realidades culturales y entonces nos encontramos con esto ¿qué quiere decir eso? para ustedes los de la cárcel eso dicen que lo dijo otro no es cierto no hicimos popular nosotros son ovnis objetos comestibles no identificar el que crea que la burguesa esa que va a comprar es igual a la orgánica que yo supe hacer y que me llenó de mi abuela se equivoca esa que es mi cama un poquito de cebolla y un poco de cebolla y un poco de cebolla esta otra también tiene que enviar soja para abaratarla como abarataron y se provocó la alimentación grasa de los pollos en Europa y utilizaron aceite de automóviles usados para poder también bajar los precios como el de la vaca loca entonces cuando comemos patitas de pollo esa que no es la patita de pollo más los chicos nuestros ya no saben que los pollos tienen plumas pero son los que están en el trícero en la cocina y este es el camino que tenemos que volver a recorrer por eso donde estás esperando me pedí permiso para robarles esta cosa porque yo hablaba del combo farmacéutico y alimentario miren ustedes decían en la década del 50 la ciencia transformadora nos trajo la lucheta responsable de la muerte de millones de niños que reconstruyeron y reconstruyen todavía a diario la leche con agua contaminada o con ¿eh? pero en el 90 no hay una soja milagrosa y en las escuelas privadas de este país porque había que dar un líquido que sea que te haga que dar de bien le dieron a los chiquitos en las guarderías y salas maternarias el jugo ah dice jugo y hablamos de la leche de soja y hablamos de la leche de soja y otra vez que aparecieron los productos pese a que en el 2002 cuando Duñachiche nos citó para discutir el tema de la soja y adaptarla como alimento fundamental de nuestra mesa todos nos juntamos y le dijimos que no soja no y el no señora hizo ahí venía la campaña de la soja solidaria ahí dijo la sociedad de pediatría prohibida para menores de dos años creo que hoy todavía me da donde pregunto los productos o las leches sustitutivas o sucedan de la leche materna tiene leche de soja en su comida pero está prohibida por eso viene el poder alimentario salvamos la vida pero volvamos a atrás porque volvamos a atrás la otra porque yo quería decir que así como vinieron 50 en el 90 y en el 2000 también mire lo que tenemos en el 2000 la misma leche ahora se ocupa del agua de que tengamos agua segura porque el presidente de Nesquén dice muy orojo que el agua debe tener precio y ser privatizada porque como no tiene valor nosotros la vamos a luchar entonces entonces aparecen y se apodera del negocio del agua y el glaseado se lo sabe no, no ¿sabe de qué? por eso nosotros decimos no tome coca coles toma agua ¿ok? adelante este es el cuestionamiento que me hicieron la filosofía de San Café porque dije que este es el veneno silencioso no lo digo no, es toda la bibliología que lo demuestra y que está presente en un montón de alimentos que consumimos a diario porque no es que sea un producto extraño todas las etiquetas si aprendemos a leer en esta tabla vamos a ver dice que tenemos jarada de maíz de frutos que tenemos disciplina eso que tenemos otras cosas con nombres clínicos que nosotros no sabemos qué quieren decir y que son los colorantes los saborizantes los conservantes acá ve todo eso lo digo todo el día esto me pasó donde está María Esther en Mar del Plata cuando dimos esta charla y al día siguiente hicimos el taller y yo pregunté ¿cómo ir a la noche? y uno se la fue a reír dice que había comida de San Francisco dice que no esta esta yo creo que esto está acompañado de problemas del marketing y de la publicidad estas dos figuras de arriba yo no me voy a cansar de estas tablas ¿saben por qué? porque y eso se repite en nuestro país Brasil son las barcazas que navegan por el Amazon para venderles sopa, magia y café y toda esta porquería a los pueblos originarios a ustedes también les llevan estos paquetes van con las bolsas solidarias también cuidado con nosotros nos están envenenando y acá están las razones estas son las barcazas cuando la Junta de Reyes Internacional de la Escripción estamos diciendo que los gobiernos deben proteger a los consumidores especialmente los niños de la producción y la publicidad y la propiedad de los alimentos saquemos toda la publicidad con una chatarra y entonces nosotros decimos y acá vienen las alianzas estratégicas amigos cuando yo señalaba marca no lo señalaba por el caso esto que da el paso febroso como sindicato de asumir esta problemática de salud también lo tenemos que tomar en el problema de la alimentación con los docentes en las escuelas en los comedores escolares por favor con los sindicatos la alimentación de los trabajadores mientras el conjunto de la población no se asuma de que nos están envenenando lentamente como quería que el señor quise bien porque decía que íbamos tanto los pobres los medios estamos sobrados estamos sacando un poco de su etiqueta adelante y ahí vamos la señora la de la etiqueta justo que planteaba la etiqueta esto era lo de la mezcla suponemos que hemos comprado queso rallado aunque diga rallado solo la etiqueta entonces que está hecha por un extracto de queso fallanito crío harina cégula y reforzada vitamina A y B para los que no son nutricionistas de lío si hay un alimento que es que vitamina B es el queso pero no el queso entonces esa noche al día siguiente me dice uno de los muchachos eso quería poner un fideo abrir a la gente me encontré con tres paquetes de esa marca que lo condené a no comer esa noche y las galletitas transnacionales alemán leamos las etiquetas y veamos de qué manera entonces nos estamos enverenando a los amas ahí y acá tenemos la sociedad que es gorda ya estamos terminando lo que estoy cansando las razones son los alimentos adictivos el jarabe depende de esta definición por eso cuando tomamos gaseosa queremos tomar más porque las galletitas queremos comer más la agricultura corporativa o intensiva no la ecológica la falta de ética aparece otra vez la palabra de los medios de comunicación la menor comensalidad familiar son paquetes preparados para comer solos de parada rápido no perder tiempo botiendo televisión haciendo otra cosa no haciendo esto que la humanidad hizo desde que nació nació con el fuego y nació con compartir la comunidad y el exceso de toxinas en el ambiente y entonces se apareció tercera encuesta nacional de factores del viejo 2003 del 2005 al 2003 se nos ha pasado otro y entonces tenemos que reflexionar estamos todos gordos porque comemos de más no estamos gordos porque comemos de más adelante porque estamos sedentarios porque lo que nos dicen las conclusiones es precisamente el que de cada 10 argentinos 5 somos sedentarios 6 tienen sobrepeso y no son obesos pero porque además consumimos poca natural y fruta que después de haberlo escuchado también vamos a comer los colores hay que saber yo había querido juntar en una pero no pude la ciencia no había pasado pero bajó la desnutrición la desnutrición la mortalidad por desnutrición bajó del 2003 al 2013 del 12 al 3 conciente están las estadísticas oficiales alegradas pero al mismo tiempo si vos te parece que es muy importante ver lo que yo les mostraba a mi lado que las causas de mortalidad infantil son por malformaciones 25% casi y afecciones perinatales es decir casi el 70% son causas inestables pero son causas digamos o consecuencias del modelo productivo que estamos poniendo en discusión y criticando y por eso me encontré con algunos amigos que luchan contra la desnutrición me voy a estar el testigo como recordemos estos datos fuimos a Marlopata y ese día había una campaña por la sopa solidaria esas son las nuevas campañas que tenían esa sopa solidaria venía precedida de talleres y dicen ustedes talleres de fraccionamiento de sopa ya están los patrullos entonces mirad la empresa que tiene una responsabilidad social empresaria muy destacada para que valga impuestos por eso resulta que me manda de regalo de donación de sopa pero para que se la dieran porque yo en el consultorio a mis pacientes les digo no la coman porque tiene mucha sal y mucha grasa y eso tengo de la sopa acá la tengo y entonces tenemos la origen ahí tienen el símbolo de lo que lucha por la discusión infantil la responsabilidad empresaria no suiza que es la que pertenece a un hilero especialmente y detrás de ellos la empresa transnacional aquí no hay niña aquí no hay niña mira el tema y se nos conocen ya donde estamos de los del 25 que vamos siempre a formar y golpear esta puerta es la empresa de Monsanto en retiro donde están las sede de la red de bancos nacionales de nuestro país si no querés tenerlo acá lo tenés el pedido de la ya está entonces por eso hemos planteado las propuestas que hacemos que ya las conocen tenemos que partir por ahí alguien nos dijo por el régimen de penencia de la tierra tenemos que partir de la reforma agraria integral y una buena vez por toda el Estado de los Estados Unidos a lo mejor de nuestra sociedad todo lo que nos da en el país y en el país y en el país políticas públicas de verdad no hay políticas de beneficencia desde la palabra la opción de Estado políticas agrícolas fiscales regulación de la publicidad y estrategia de comunicación me invitaron a hablar en la reunión de servicio de los equipos de salud y les dije que es el día que les van a convencer cuando yo vea un solo mensaje de salud en los medios de salud ajenos propios públicos y lo que sea uno solo todos los mensajes me ven en cuenta el 85% me están dando y aquí se le dije a los chicos por eso lo que acá señalaron que la garantía es optar por la economía o el arroz y por eso salió esta iniciativa de las cárceles porque fue la forma de intercambiar saberes hasta no hay especialistas cada uno está aprendiendo del otro y entre todos entre todos tenemos la puerta abierta de las facultades porque las tenemos que abrir y si no nos la abren con las llaves las abriremos de alguna manera pero hay que abrirla para que entre el conocimiento y la ciencia como dice siempre Alicia al servicio del conocimiento de la vida y de la salud los estudiantes de Córdoba en la universidad de Córdoba y giropear el acuerdo de la universidad con Monsanto entonces esto se trata de que aprendamos una vez por todas es que esto es un compromiso de todos que tenemos un objetivo común el objetivo es la vida y que no podemos seguir fragmentándonos somos muchos porque en este país estamos trabajando por estas cosas pero somos pocos porque aprendiéndonos juntarnos y hacernos fraternales y estar más juntos por eso me sirvió para cerrar y decirle gracias ahora si lo que decía el imaginario colocar la olla sobre el fuego desarmar los rochos ya en una pista de todas las especias alejar la carne con sonrisa y escasear el albino con los amigos por supuesto a veces pienso que de este modo compartimos el amor y la lucha el chato y las palabras nos comemos el alba con la lechuga y la bebemos la vida en una copa porque no importa que sea un bocado de queso o un festín el reto con el que se inició la sociedad humana amigos míos comienza con el fuego cocinar el solote la gente y el compartir gracias gracias aplausos 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 gracias Gracias.